Oiga cantinero, ayúdeme a olvidar esa pena, esa pena que me trae bien loco. Dame un tequila o una cerveza, que quiero olvidar mis penas. Dame un tequila o una cerveza, para olvidar a esa nena. Dame un traguito de alcohol, para olvidar estas penas. La pena de un gran dolor, que me ha dejado esa nena. La pena de un gran dolor, que me ha dejado esa nena. Sírvame uno, póngame dos, sírvame tres o póngame cuatro. Lo que usted quiere, oiga cantinero, para olvidar el mal rato. Lo que usted quiere, oiga cantinero, para olvidar el mal rato. Dame un tequila o una cerveza, que quiero olvidar mis penas. Dame un tequila o una cerveza, para olvidar a esa nena. Dame un tequila, en un litro de tequila, yo voy a ahogar su recuerdo. Para dejarla tranquila, ya usted verá que eso es cierto. Para dejarla tranquila, ya usted verá que eso es cierto. Cómo arrancar de mi pecho, lo que por ella yo siento. Dame un tequila o una cerveza, que quiero olvidar mis penas. Dame un tequila o una cerveza, para olvidar a esa nena. Que voy a hacer para olvidar, para olvidar a esa nena. Me paso los días bebiendo, para olvidar a esa nena. Yo ya no como ni duermo, para olvidar a esa nena. Ay, ¿qué voy a hacer con su recuerdo? Para olvidar a esa nena. 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 Para olvidar a esa nena.